y resolver sobre lo dispuesto en la resolución Cal-2017-2019-587 emitida por el Consejo de Administración Legislativa el 10 de enero de 2019. Con su veña me permito dar lectura de dicha resolución, señora Presidenta. Resolución Cal-2017-2019-587 El Consejo de Administración Legislativa, considerando que el artículo 126 de la Constitución de la República señala que para el cumplimiento de sus labores la Asamblea Nacional se regirá por la ley correspondiente y su reglamento interno. Que el artículo 226 de la Carta Magna prescribe que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, los servidores, los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una postestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Que el artículo 229 de la Constitución establece que serán servidores o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejercen un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Que el artículo 162 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que las y los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes. Que el artículo 164 de Biden prescribe que para la investigación de los actos señalados en la LOF será necesario que el asambleísta presente una denuncia juramentada, suscrita por uno o más asambleístas debidamente motivada, dirigida a la Presidenta de la Asamblea Nacional, quien la pondrá en conocimiento del CAL y dicha solicitud será calificada por el CAL en el plazo máximo de cinco días desde la presentación. Sin embargo, en caso de ser desestimada la solicitud de investigación, el CAL deberá sentar en actos los motivos de su decisión. Además, para dar curso a la solicitud de investigación calificada por el CAL, el Pleno conformará para cada caso una comisión multipartidista de investigación con un máximo de tres asambleístas que deberá emitir un informe al Pleno en el plazo de diez días. En ningún caso, dicha comisión multipartidista presentará su informe sin que él o la asambleísta haya ejercido su derecho a la defensa durante la investigación, salvo que él o la asambleísta no se presente en el plazo de tres días. Él o la asambleísta investigada será escuchado también por el Pleno, luego de conocido el informe de la comisión multipartidista y antes de que se tome votación. No se admitirá ninguna prueba que vulnere derechos fundamentales o haya sido obtenida mediante mecanismos ilegales. Que con oficio número 058-RXAS-AN-2019 de 8 de enero de 2019, ingresado a esta legislatura en la misma fecha con trámite 351668, el asambleísta Ronnie Javier Aliaga Santos presenta la denuncia bajo juramento con reconocimiento de firma en contra del asambleísta Ana Mercedes Galarzañasco en virtud de los hechos públicos y notorios informados por los medios de comunicación social del país en relación a un audiofiltrado que constituirá delito de una conducta prohibida expresamente a los asambleístas por la Ley Orgánica de la Función Judicial, pero particularmente que ha llegado a mi conocimiento la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, por lo que solicita dar el trámite correspondiente de acuerdo al artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que conmemorando San 2019-4433 de 9 de enero de 2019, trámite 351854, la Secretaría General de la Asamblea solicitó al Coordinador General Jurídico emite un informe jurídico sobre la denuncia presentada por el asambleísta Ronnie Javier Aliaga Santos y que en contestación a dicho pedido, el Coordinador General de Asesoría Jurídica de la Asamblea emitió criterio favorable a la denuncia jurada y solicitud de investigación en contra del asambleísta Ana Mercedes Galarza Añazgo mediante memorando 021-AN-CGAJ-2019 de 9 de enero de 2019, trámite 351911, que conmemorando SBH 2019, ingresado el 9 de enero de 2019 a las 18 horas con 30, la asambleísta Soledad Buendierdoiza presentó al pedido de cambio de orden del día de la sesión del Consejo de Administración Legislativa de 10 de enero de 2019 a fin de que se incluya el tratamiento de la denuncia presentada por el asambleísta Ronnie Javier Aliaga Santos, moción que fue aceptada por unanimidad de los miembros presentados del CAL, en virtud de que el plazo establecido en el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa fenece el domingo 13 de enero de 2019 que el asambleísta Ronnie Javier Aliaga Santos presentó al alcance a su oficio número 058-RXAS-AN-2019 a través de oficio número 059-RXAS-AN-2019 de 10 de enero del presente año ingresado a esta legislatura en la misma fecha con trámite 351921, lo cual adicionalmente contiene reconocimiento de firma y rúbrica ante notario y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales resuelve artículo 1. Primero, abocar conocimiento de la denuncia bajo juramento del asambleísta Ronnie Javier Aliaga Santos en contra del asambleísta Ana Mercedes Galarza Añazco y solicitud de investigación contra esta constante en el oficio número 058-RXAS-AN-2019 de 8 de enero de 2019 ingresado a la legislatura en la misma fecha con trámite 351668 y dirigido a la presidenta de la Asamblea Nacional que además contiene anexa a este la diligencia de reconocimiento de firma ante el notario séptimo del Cantón Quito y abocar conocimiento también de su alcance en el oficio número 059-RXAS-AN-2019 de 10 de enero del presente año ingresado a esta legislatura en la misma fecha con trámite 351921 artículo segundo, calificar la solicitud de investigación al asambleísta Ana Mercedes Galarza Añazco presentado por el asambleísta Ronnie Javier Aliaga Santos al haber cumplido todos los requisitos establecidos en el artículo 164 de la ley orgánica de la función legislativa y contarse además con el pronunciamiento favorable del coordinador general de asesoría jurídica de la Asamblea Nacional a través del memorándum número 021-AN-CGAJ-2019 del 9 de enero de 2019, trámite 351911 artículo tercero, el pleno conformará una comisión multipartidista de investigación del caso denunciado la cual estará conformada por tres asambleístas la comisión multipartidista de investigación sustanciará el trámite y presentará un informe al pleno de la Asamblea Nacional en el plazo de hasta 10 días contados desde la notificación con la conformación de este en el pleno de la Asamblea Nacional de conformidad con el artículo 164 de la ley orgánica de la función legislativa artículo cuarto, la Secretaría del Consejo de Administración Legislativa notificará esta resolución junto con todos los documentos de respaldo presentados con la denuncia juramentada hasta ahí el texto señora Presidente